Tras el caso de la niña de la India que ha sido rechazada por su familia de adopción en Zaragoza, hoy nos adentramos en la realidad de la adopción. Un camino hacia la paternidad que puede resultar muy duro para algunas familias por el largo y costoso proceso que conlleva y también porque estrechar los lazos entre padres e hijos es en ocasiones más difícil de lo deseable. Conocemos una experiencia que nos cuentan en primera persona José Antonio y Ángel, padre e hijo. Yo todavía recuerdo el día que viniste, cuando entraste por la puerta de casa, que mirabas con esos ojos por todas las partes, no nos conocíamos, no nos podíamos querer por porque entonces no nos conocíamos. Pero tú, sin embargo, tomaste posesión, ¿tú recuerdas? ¿Qué impresión fue la tuya cuando nos viste? Fue una sensación un poco extraña, ¿no? De encontrar con dos personas extrañas, saber si a lo mejor le iban a aceptar en su familia o si iba a ser algo pasajero. Tú no habías creado ningún vínculo todavía con ninguna familia ni con ningún grupo, ¿no? No, no sabía lo que era tener un cariño familiar, una familia en sí. Y sospechabas que a lo mejor aquí te podía pasar lo mismo. Pues posiblemente. Pensábamos a ver cuánto tiempo iba a durar. Con el once se hace el cariño, con el cariño se hace el vínculo y se hace familia y se arregla una vida. Estas fotos son del día exacto que vino a casa. Era un niño, la impresión que tenía un niño muy guapo, pequeñito, vivo, movido, con una mirada triste, aquí se ve, aquí la sonrisa es un poquito forzada y aquí tenemos la primera sonrisa abierta de Marcos, que esta foto para nosotros fue siempre como una referencia. Fue la primera vez que le vimos que abría la sonrisa y que se reía abiertamente. Me acuerdo que en el centro de acogida los niños pedían juguetes para navidades y en mi carta de reyes ponía que quería una familia. Yo quería tener una familia porque yo iba a un colegio público, aunque estuviamos en un centro de acogida, íbamos a un colegio público y yo veía cuando los niños salían, salían todos, venían los padres, les daban las meriendas, los abrazos, que si la bicicleta para volver a casa, entonces claro, veías ahí que decías tú, ¿por qué no puedo ser yo uno como mis compañeros de clase? Marcos llegó a casa de Carmen y José Ángel con diez años y con algo más. Yo venía de una trayectoria de malos tratos, de abandonos, de familia biológica, también sufrí un abandono de una familia adoptiva, entonces claro, yo llegué a esta nueva casa con pocas esperanzas. Han pasado ya 30 años y esta familia zaragozana sigue escribiendo su historia juntos. La han plasmado en estos libros a los que nos asomamos para entender cuál es la realidad para algunas familias de adopción. En estas páginas relatan su camino. Hay momentos muy duros, pero también hay anécdotas, como en toda familia. Les pedí una bicicleta, les pedí las llaves de casa, lógicamente, y un cartoncito de esos del banco para sacar dinero. Lógicamente no me dieron nada de las tres cosas. Llegaste a tener la bicicleta, te la tuviste que ganar. Claro, y las llaves de casa también, aunque las perdí diez mil veces. Y la tarjeta de crédito, hasta que no tuvo la suya, no tiene. Para entender la parte más dura, la del 20% de las adopciones que resultan complicadas, hay que ir directamente al comienzo de cada historia. El niño adoptable es el niño más desfavorecido de la sociedad. Y ese niño adoptable, cuando viene a la adopción, viene con una experiencia previa, que comienza en la gestación. Cuando el niño nace, carece de los cuidados maternos. Imagínate que a esto sumamos un maltrato, abandono, abuso. Una realidad de la que los futuros padres son informados y para la que, teóricamente, están formados, tanto si se trata de una adopción nacional como internacional. Informar a las familias de qué tipo de menores hay ahora mismo disponibles en los orfanatos. No tienen el mismo perfil los menores que pueden tener diferentes circunstancias en Filipinas, que son de niños mayores, pueden ser grupos de hermanos, de tres, de cuatro hermanos, que a lo mejor los menores que están disponibles son los que van entrando en las listas de espera en China, que suelen ser más por patologías, cardiopatías, labiofisura, albinismo. Estas agencias trabajan en cada comunidad y son auditadas por los gobiernos autonómicos, aunque ese control se quiere trasladar ahora al gobierno central. El precio de estos trámites puede oscilar entre los 15.000 y los 25.000 euros. Eso si no surgen más trabas en los países de origen. Otra cosa es el acceso a edades de los niños, situaciones que hay intermediarios por el medio que se han aprovechado y mucho de esta buena voluntad de los padres. Y es eso lo que nosotros hemos denunciado desde las asociaciones. Pero apenas existen denuncias porque cuando se llega a casa y la familia ya tiene a su hijo, solo quiere empezar su nueva vida. La nueva vida, la que empieza ahora, hay que trabajarla, construirla sobre cimientos sólidos. Volvemos a esa realidad, a la historia de Marcos. El día que llevó Marcos a nuestra casa, nosotros no lo queríamos a él ni él nos quería a nosotros porque nos acabábamos de conocer. Tú no puedes querer lo que no conoces. Entonces, con el tiempo, con el trato, con el día a día, va surgiendo el cariño, va surgiendo el vínculo y de repente un buen día te encuentras que ese vínculo se ha producido, que ya estás. Y si hay vínculo, hay salvación. Una salvación que había que buscar porque la adaptación de Marcos fue más que difícil. Tuvieron problemas en el colegio, en la calle, peleas constantes, escapadas. Sobre todo en la adolescencia, cuando se buscan la identidad y los orígenes. Reflejaba su malestar con sus comportamientos. Y sus comportamientos eran muy duros, era muy agresivo, era muy violento. Cuando perdía el control, que lo perdía con mucha frecuencia, tenía unos ataques de ira que destrozaba todo. En fin, era muy difícil en esos momentos ni razonar con él ni nada. Pero era un niño con buen corazón que siempre pedía perdón, se daba cuenta de lo que había hecho. De estirar de la cuerda de un lado o de otro, a saber a dónde podíamos llegar. La tensión también afectó a la pareja. José Ángel y Carmen, educador de menores él, profesora universitaria ella, tenían una vida hecha cuando Marcos llegó. Sus prioridades cambiaron. Lo que entendimos fue que nos decía, tengo mucha rabia, tengo miedo, estoy furioso, no sé qué me pasa. Ayudarme, por favor. Eso hicieron, ayudarle, sin perder de vista lo que eran, una familia. Nosotros tuvimos muy claro que jamás, jamás lo abandonaríamos, pasase lo que pasase. Su historia familiar continúa. La siguen escribiendo junto a Carmen y junto a Cleidy, la mujer de Marcos. Mientras ojean este álbum lleno de recuerdos, de sus primeros años en el centro de acogida, de los compañeros que no tuvieron la misma suerte que él, que no fueron adoptados. Sabe que pese a todo, ha sido afortunado, que sus padres resistieron, que él resistió. No había luz, no había...